El circo romano era una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas. Junto con el teatro y el anfiteatro, formaban la trilogía del ocio y la cultura romana por antonomasia. El circo romano de Mérida se encuentra en las afueras de la ciudad romana, junto al valle del río Albarregas, en una zona de difícil comunicación y de cómodos accesos. El suave declive del terreno fue aprovechado para acomodar parte de su braderío. Los restos de este tipo de construcciones son escasos, ya que al tratarse de construcciones generalmente muy extensas en superficie, habitualmente estos solares han sido realificados, perdiendo así su estructura general. El circo de Mérida, debido a su gran extensión, fue edificado a unos 500 metros fuera de la muralla, en una vaguada situada en un lateral de la vía de acceso a la ciudad, al lado de la calzada que unía Emérida con Córdoba, Córdoba y con Toletum, Toledo. Es el circo mejor conservado de Hispania y uno de los mayores del mundo romano. No puede determinarse con certeza la fecha de su construcción, se supone su inicio hacia el año 20 de nuestra era y su inauguración en el 50. Además, las competiciones que se celebraron en él gozaron de gran aceptación por el público, por lo que se remodeló y actualizó permanentemente. Pero hay constancia de que en el siglo IV de nuestra era, el conde Tiberio Flavio Leto y el gobernador Julio Saturnino reconstruyeron el circo, según reza una inscripción conservada en el Museo Nacional de Arte Romano, que testimone la restauración del circo por parte de los sucesores de Constantino el Grande, entre los años 337 y 340, dando fe de la importancia oficial que se concedía a estos edificios y de cómo servían a los emperadores para su mayor honra y prestigio ante la puerta. El interior del circo emeritense es de unos 30.000 metros cuadrados y posee una longitud de 403 metros y una anchura de 96,5, 115 metros incluyendo el graderío. Este circo poseía una capacidad aproximada de unos 30.000 espectadores. En el centro de la arena se encontraba el muro de separación, la espina, de más de 230 metros. Esta espina se decoró con obeliscos, pilastras y esculturas, cuyas huellas se pueden apreciar aún hoy en los restos de su cimentación. Alrededor de ella corrían los carros conducidos por los diestos aurigas, generalmente de dos caballos, los bigae, o de cuatro, cuadrigae. Por las dimensiones de la pista es difícil que pudieran competir en más de cuatro carros a la vez. En el caso de los bigae, se llegaría incluso a carreras con 12 carros. Cada carrera, misus, constaba de siete vueltas, spatia, en sentido contrario a las agujas del reloj y las metas estarían en ambos vértices de la espina. La espina ameritense es de hormigón, de unos 8 metros y medio de anchura y está levantada sobre un podio de 95 centímetros de altura que corre a lo largo de 233 metros. Dicha espina no está situada en el centro exacto de la arena, ya que el corredor del lado sur es algo más espacioso que el del lado norte. Las entradas y accesos para los carros se conservan bastante bien, en concreto la monumental Porta y Pompay, o Puerta de los Desfiles, de donde partía el cortejo previo a la competición, compuesto por músicas, augurigas participantes, sacerdotes e imágenes de dioses. Junto a ella encontramos los restos de 12 cárceles, seis a cada lado, de barreras y puntos de salida de los carros. Estas cárceles, o cárceles, eran rectangulares, con cuatro pilares en sus vértices y un muro perimetral con pilastras adosadas. Desde estos recintos se accedía a las posiciones de salida de las carreras. En el lado opuesto se encontraba la Puerta Triunfalis, o Puerta del Triunfo. El graderío perimetral, que había divididas de forma clásica en inma, media y suma, como ya hemos señalado, tendría capacidad para unas 30.000 personas, 30.000 espectadores, y en él se ubicaban dos palcos, uno para los jueces del espectáculo, el tribunal yudiquium, y el otro el presidencial, para las autoridades y las personas que sufragaban los juegos. La grada sur se edificó sobre la ladera de una vaguada, y la norte sobre una estructura de arcos. Tenía 11 filas de asientos separadas por un pasillo perimetral, gradas ya apreciadas a principios del siglo XIX por Alexander de la Borde, en los bellísimos grabados contenidos en su voyage pintoresque histórica de España. La fachada exterior del circo era paralela a la vía de acceso a la ciudad, decorada con arcos ciegos y pilastras adosadas, y revestida de placas de granito. Su fábrica interna era de mampostería y de hormigón. Hay que decir que el uso del circo fue más extenso en el tiempo que el del teatro y el anfiteatro, ya que las normas cristianas eran más benevolentes con estos incruentos espectáculos de carreras, aunque con la implantación oficial definitiva del cristianismo, sucedió lo mismo que en el teatro, anfiteatro y demás recintos dedicados al ocio. En los concilios de Elvira y de Arlés, celebrados a principios del siglo IV, fue donde se prohibieron las profesiones de aurigas y de cómicos. Textualmente se dijo, si una auriga o un pantomimo quisieran creer, se decide que primero renuncien a sus artes, y solo entonces sean admitidos, de tal modo que no vuelvan a aquellas más tarde, por lo que si intentaran obrar contra la prohibición, sean expulsados de la iglesia. Como ya se ha señalado anteriormente, en torno a los años 337 a 340, se llevó a cabo una reforma por uno de los hijos de Constantino el Grande. El motivo era porque se caía de viejo, y se llenó de agua según consta en la inscripción hallada junto a las cárceres. Dicha inscripción se halla en una rápida conmemorativa de la restauración del circo y su habilitación para espectáculos acuáticos, que reza el siguiente texto en latín. En este tan floreciente y bienaventurado siglo, con el favor dichoso de la época de nuestros señores y emperadores, Flavio Claudio Constantino, Pío Feliz y Máximo Vencedor, Flavio Julio Constancio y Flavio Julio Constante, vencedores y augustos, siempre poderosísimos, Tiberio Flavio Leto, ilustrísimo varón y conde, ordenó que el circo, derruido por la vejez, fuera reconstruido con nuevas columnas, rodeados de construcciones ornamentales y anegado con agua, y así, continuando Julio Satundino, perfectísimo varón y gobernador de la provincia de Lusitania, su aspecto reconstruido con acierto, proporcionó a la ilustre colonia de los americenses la mayor dicha que pensar se puede. ¡Suscríbete al canal!